Es el número uno, es de tres, es el balón de oro en nuestra historia, es cristiano. La palabra es una palabra, es el balón de oro en nuestra historia, es el balón de oro en nuestra historia, es el balón de oro. Quake, scream my mind, I shout the ground shakes How much can I take, my mind will break Will it break, can I take Can I be your superhero, superhero Can I be your superhero, superhero Superhero Your superhero 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 imagination